Carrera del millón, vos ya estuviste ahí el año pasado, ¿cómo se corre por el millón? Yo corrí de la misma manera que siempre. Se corre como siempre, a muerte, esto cuando nos subimos arriba de los autos nos olvidamos, pero bueno, en algún momento cuando venís adelante tratá de no dejarlo escapar. Es algo extra que realmente no nos sucede en todas las competencias. Para mí la verdad es mayor la gloria que te da ganar una carrera de TC que el millón de pesos. Ganar una carrera de TC no tiene precio, es la verdad. Y bueno, obviamente el premio, el aliciente del millón de pesos hace que sea algo más. En mi caso ir por un triunfo o por un podio en la categoría que aún no lo tengo, eso es lo que me despierta cada día. Así que bueno, lo otro será una acuntación y una circunstancia. Para mí no cambia que haya un millón de pesos en juego en cuanto a la competitividad en pista, a cumplir con el reglamento, estar dentro de las reglas, así que yo no cambio. Hoy si vos me decís que prefieres ganar una carrera de TC ganar un millón, es la realidad, es de mí porque lo vivo con mucha pasión, pero obviamente que está bueno lo del premio. Para uno y para todo el grupo, ¿no? Porque bueno, sabemos que hay algo de por medio. Obviamente no lo desprecio ni mucho menos, bienvenido sea, pero creo que está muy por encima la gloria.